que tal yos, regresamos aqui, temporada 7, episodio 6, el penultimo, si este viene siendo como el episodio 9 de las demas temporadas temporada 1, la muerte de ya saben quien, temporada 2, black water, temporada 3, red wedding, temporada 4, la batalla del muro, la muralla, temporada 5, la muerte de chereen y cuando el Drogon salva de negris ese no estuvo mega suave, temporada 6, el avatar de los bastardos, vamos a ver que si, a darle suponiendo el pecho, el nudo no estuvo mega suave, nudo ya como los dios, bolso una mujer que tiene delante que la muerte te refiere el paseo, si, si, no tienes una vez que bajas, si, 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 si ¿No es cierto? ¿No? 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 No debe aceptar. ¿No? I brought shame into my house. Shame. I broke my father's heart. Shame. No, not. I'm a dear Ilya. They force me to do it. Did they? With an knife at your throat. Did they put you on a rack and stretch you until your bones started to pop? Just know what it was like. I was a child. ¿Las dos tienen el batón? ¿Las dos tienen el batón? ¿Las dos tienen el batón? ¿Los tienen el batón? ¡Qué querido! ¡Qué querido! No, 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 no. ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡In! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Máxica ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Los extra no, solo que se mueten ¡Gracias! 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 ¡Ofus gotas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá, está en la esquina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta en la esquina! ¡Papá! ¡Hasta en la esquina! Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya está. Ya está. Ya está. O-ho-hoo. Ya está. ¡No! ¡Oh! ¡La Verde! ¿Los venía a salvar el dragón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Dónde están los demás? ¡Raven! ¡Nos tenemos que ir a la raven! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!